Yo, en el único en el beat, mi hiper lírica callejera, es MC Chris, Inmortal Estudio Ya no te buscaré, porque este corazón roto ya se murió ayer Lo sé, que estarás mejor sin mi bebé, ya no me volverás a ver, ya no me volverás a ver No sé ni cómo pasó, pero sin darnos cuenta, el amor que nos juramos se acabó Tal vez si el destino se equivocó al elegirte, si no eres feliz y solo te causó tristeza Puedes irte, yo ya no te buscaré, me iré, y espero de corazón que encuentres felicidad Quizás en otros brazos te den lo que no te pude dar Solo te pido una cosa, nunca me guardes rencor Tal vez no supe comprenderte y ese fue el mayor error Hoy me marcho de tu vida, más no se te olvide que siempre te llevaré en el corazón Que siempre te llevaré en el corazón Ya no te buscaré, porque este corazón roto ya se murió ayer Lo sé, que estarás mejor sin mi bebé, ya no me volverás a ver, ya no me volverás a ver Ya no voy a buscarse bebé Nena, seré sincero, no puedo seguir con esto Sé que me quieres y al chile no te merezco Quizás no entienda la razón por qué hago esto Y es que me importas, por eso te soy honesto No quiero hacerte daño, lastimar tu corazón No soy el indicado para ti en la relación Tú te mereces lo mejor, alguien que sepa valorarte Y aunque me duela, ya no volveré a buscarte Esto se terminó y ahora seremos punto aparte Ojalá que alguien te dé lo que jamás yo pude darte Te deseo lo mejor, que seas feliz en otra parte Te deseo lo mejor, que seas feliz en otra parte Ya no te buscaré, porque este corazón roto ya se murió ayer Lo sé, lo sé, que estarás mejor sin mi bebé Ya no me volverás a ver Ya no me volverás a ver Ya no voy a buscarse bebé